Muy buenas a todos, seguimos con The Universe Y mira, he congelado aquí la imagen Porque tenemos al pájaro aquí Mira, ¡pum! En primer plano, ¿eh? Para que veáis, ¿no ven que habéis visto los pájaros Tranquilamente de cerca? Aquí tenéis A un pajarito, bueno, a ver, vamos a hacer Una pequeña recapitulación Muy rápida, ¿vale? Tenemos dos Campamentos de sellados en los cuales nos van a dar problemas Al menos uno ya nos está dando problemas Ya nos ha tocado una vez, y nos ha mandado Sus sacerdotes, aunque creo que esto ha sido del Segundo, pero bueno, ha mandado sus sacerdotes A... a... a darnos Cizañita, y ahí embarañar un poquito la cosa A que nuestros clientes se vayan Y ese tipo de cosas, nos ocuparemos de eso Tranquilidad y buenos alimentos Luego a su vez estábamos construyendo El campamento de expediciones Me gustan las expediciones, y a su vez Bueno, pues andábamos con trámites aquí con los alienígenas Para arriba y para abajo, dicho todo esto Eh... Tenemos un montón de construcciones a tope Y estábamos con la misión de Tesla La misión de Tesla básicamente Consistía en recuperar unas piezas Colocar una batería y insuflar Y así ya poder poder desbloquear pues el sistema que quisiéramos de energía Que ya os dije que... ¿Cuál dijimos que íbamos a coger? La eólica, sí, íbamos a coger la eólica porque creo que todavía no la habíamos cogido nunca Pues cogeremos la eólica, o al menos para una serie un poco más larga Vale, dicho todo esto Le damos cañita, pero vamos a ponerlo así, normal y corriente, que pase despacito Y vamos a buscar los cacharritos Que supuestamente tiene que salir un humo negro, negrísimo de la muerte Y tenemos que encontrarlos, no sé si estarán lejos o cerca Estos malvados Ya nos ocuparemos de vosotros Y... Vale, pues... Esto es nuestro, ¿no? Sí, vale Este humo es nuestro, este humo es nuestro Y así mientras le damos a la gente tiempo para que vaya recuperando... Cositas Vale, vamos a ver Esto se supone que... Vale, dice, coloco una batería Lo principal e importante, colocar una batería, ¿no? Vale, colocamos una batería ¿Dónde vamos a poner nuestra central de energía? En el desierto Pues un buen punto de partida Pero claro, la montaña también está bien No lo sé, no lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro Esto sería así como nuestra vista más principal, ¿no? Donde pudiéramos ver todo el temario Y yo creo que por aquí va a ser una buena ampliación Vale, de momento la vamos a poner... Mira, vamos, aquí pone algo de falta de energía No sé, aquí se le dio un poco la olla Bueno, vamos a poner una aquí Venga Ah, no, esto es un nugget Ah, qué bueno, este es el nugget que nos pide el este Claro, va aquí con el rayito Vale, 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 vale Bueno, entonces ahora dice Encuentra y recupera los componentes Ahora sí, son estos tres componentes, ¿vale? Ahora sí que tenemos que echarle un vistacillo Para recuperar esos componentes Mira Mira, 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 mira Nos lo ponen al lado de casita, ¿eh? Un poco se habla de eso Vamos a asegurarnos de que tengamos esto aquí Ojo, se ha roto algo, ¿eh? Ahí se ha roto algo Vale, y... Hay que ponerlo aquí Perfecto Tenemos uno Se ha visto claramente el humo negro Así que vamos a buscar... Más humo negro Más humo negro Mira, aquí tenemos otro Perfectísimo Además está amaneciendo Ahí lo tenemos ¿Por qué se rompe cuando lo cojo? No hagas esas cosas, hombre Vale, venimos aquí Muy bien Y seríamos a por un tercero Vamos a ampliar esto Para que se vea bastante más A ver, es un humo negro Aquí Vale Dirás, ¿y cómo sabes Dónde tienes que ir a dejarlo? Que no te equivocas, tío Porque con todo lo que hay Pues no tengo ni idea Es... Hoy veo desierto Y ahora sí me he equivocado, ¿no? Sí ¿Ves? Es que era raro Llevaba como dos de dos Y era como... ¿En serio, tío? No te equivocas ¿Dónde? ¡Hola! Busco donde he puesto ¿Dónde he puesto? El tema de... De la electricidad Antes lo he encontrado de Chiripa, ¿eh? También os lo digo Vamos Me estoy calentando Vamos a ver Aquí Vale, 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 vale Ya me he centrado, ya me he centrado Ahí lo tenemos Joder, es que a veces que se pierde esto Dice, bueno, bien Está bien Enhorabuena Pum, pum, pum Golpe una batería con un rayo Venga Le vamos a dar aquí a un rayete Un rayete Y ¡PAM! ¿Ha muerto? Ah, no se ha ido corriendo Qué susto me ha dado Y se hizo la electricidad De hecho, toma Vamos a tope con los rayos Rayos y centellas Truenos y relámpagos Desbloquea Acceso Vale Vale, ya tenemos acceso a la investigación Vamos a darle a esta Dice ¿Estás seguro? No Pero le voy a dar igualmente Y a partir de ahí Ya se nos va a ir de las manos Si paso a la era Tudor Van a empezar a ampliar Todas las casas Cosa que a lo mejor No nos interesa De momento Mucho ¿Vale? Dices En serio En serio Quiero que terminen de construir todo Ahora sí Vamos a darle aquí Chichilla Porque aquí además tengo otra factoría Mina de hierro Sí Porque además las minas de hierro Necesito que estén a tope Tanto las de tablones Como las de ladrillo Con lo cual está bastante guay Y a partir de aquí Pues vamos a empezar a poder craftear Perfectísimo Las turbinas eólicas Vale Vale Aquí dice que Vale Está fuera del Vale Vale Dice que está fuera de los bomberos Y que está fuera de De alguien que las repare Vale Eso significa dos cosas Una Que hay que poner bomberos por esta zona Y Alguien que los repare también Vale Perfectísimo A ver Estos son minas Tal Seguridad Seguridad Ponemos una de bomberos No sé Podemos poner una de bomberos Tal que a Vamos a dar la vuelta Vale Por aquí Y no solo eso Sino que también vamos a poner Una de Un hospital No A ver Donde está lo que yo quiero poner Esto estaba Aquí Vale Y una de estas por aquí Vale Bien cerquita Ahí Perfecto Para que puedan ir ampliando Por esta zona Sin ningún tipo de problema Bien ahí Bien ahí Y una atalayita Quizá Una atalaya así A modo defensivo Por El tema atalayas Está complicado La zona defensiva He visto ahí Un ovni Para poder recuperarse Y demás Pero bueno Vamos a poner una Por aquí Mira por aquí No llegan los bomberos Si por aquí No llegan los bomberos Significa Ponte así Vale y hay que poner Más pozos Contra más Que escala Energía cero En vez de agua Vamos bastante bien Pero bueno Una de bomberos Una de bomberos Seguridad Bomberitos Este efectivamente Toda esta zona de aquí Y Vamos a venirnos aquí Vale Todo eso está cubierto Todo eso está cubierto Todo eso está cubierto 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 y cubierto Bueno de momento vamos bien Estamos cubriéndolo todo Va fantástica la cosa La historia es que Si nosotros ahora Uff que vais a votar No me dais tiempo Ni a mirarlo Propuesta de ley Vida Asistir a los ancianos Comodidad para todos Venga enfoque a la religión Yo enfoque a la religión Ahí al tope Vale Quieto está aquí Ok Bien Y todo esto claro Tienen que ampliarse Esto ya están ampliados Esto ya están ampliados Vale 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 Bueno el caso es Que Tienen que ampliar todavía Un montón de cosas Que no han ampliado De hecho hasta el cementerio Está aquí para poder ampliarse Eh lo que sea No sé ni lo que habéis elegido No lo he leído Vale Esto vamos a dar aquí Aquí a mejorar De hecho si nos vamos aquí Lo gestionamos todo desde aquí Vamos quieto ahí Está todo Si 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 Ya está todo ¿No? Para mejorar Perfectísimo Vale Entonces Que nubarrón ¿No? Uff Que culo Mira el pájaro por aquí Volando en las nubes Menos mal que cuando avanzo Yo se quita Eh Nos atacan Ya estamos ¿Dónde? Mira 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 Uff Es que Es que Vale Los germana 86 Estos Y encima son Las minas ¿No? La madre Que me Pero es que no sabéis A lo que estáis jugando ¿No? No sabéis A lo que estáis Jugando Ja 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 Mira aquí no queda ninguno más ¿No? No Vale Vale Mira 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 quiénes son los que me atacan Esta gente Mierda Al meterme dentro se me ha escapado Porque no puedo usar los poderes Se me ha salvado Vale ¿Siguen atacándonos? No, no Mira de hierro a punto de colapsar ¿Puedo En plan Mandarle No puedo mandarle A que vengan a reparar rápido Interval de producción de recursos ¿Ves? Falta en plan de Ven a reparar rápido Dale prioridad Venga ¿Y ahora por qué se van? ¿Quién está atacando? Oh Que hay aquí Venga Fuera Que siguen atacándolo Tú Que siguen atacándolo Mira 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 quién se va Mira quién se va Toma Mira 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 Quieto 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 Que se piensa que se va a escapar Que se piensa que se va a escapar No no Cómetelo oso Toma cómetelo Un almuerzo Mira verás Ahora sí que sí Ahora sí que sí Mira 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 Esto es un mensaje para todos vosotros exiliados Que queréis venir a matarlos Hacernos daño A destrozar nuestras casas Esto es lo que os va a ocurrir Pues eso ¿Vale? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ha quedado claro el mensaje exiliados? ¿Ha quedado clarete el mensaje? ¿Veis a este tipo? Pues así vais a acabar todos ¡Eh! Todos ¿Y esto qué es? Una tormenta de nieve que flipas ¿no? Y ahora lobos Claro y ahora lobos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora lobos Claro ¿Por qué no van a...? Esto es un terremoto Un terremoto ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cien? Claro un terremoto aquí Escúchame Tiene cúpula protectora Pero yo creo que un terremotito No Si yo le pongo aquí un terremotito A ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo fluye esto? ¿Cómo fluye esto? ¡Vámonos, vámonos! ¡Terremoto! La cúpula nos protege De los terremotos ¿Eh? ¿O sí? Desde luego a la tierra Le está temblando ¿No se le rompe Ni un edificio siquiera? Mira, mira, mira Mírenme cómo saltan las chispas Mírenme cómo saltan las piedras Pero un algo, ¿no? Que se caiga en una casa O algo O sea, que como están protegidos Por la cúpula No les pasa absolutamente nada Mírenme cómo está el terreno Pero que es un terremoto ¿Tú? Que tiembla el suelo Mira cómo tiembla el árbol Si parece que le da el tembleque Nada Como si nada Uf Uf Voy a hacer militares Pero voy a hacer militares Vamos a ser la región más militarizada Del mundo mundial Bueno, a ver Vamos a ver Vale, estamos todos en invierno Es que me han destrozado Reconstruir Que me han destrozado Se van a cagar Defensa Atalayas Ojo Si yo la construyo aquí arriba Bueno, bueno Desde aquí arriba Tenemos que ser los dioses, ¿no? Vale Y visto lo visto Pues otra por aquí Y claro Como Vale, a ver Los lobos no me Preocupan mucho Porque se supone Que estoy Bastante cubierto Entre comillas Si no los cazadores Se ocuparán de ellos Vale Bien Entonces este tema Está un poco Gestionado, ¿no? El tema de defensa De seguridad Lo tenemos un poquito Ahí, ahí Se acerca la ventisca ¿Quién dejó la nevera abierta? Bueno, a ver Hay una ventisca Pero 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 pueden trabajar O no pueden trabajar Claro, es que aquí está El kit de la cuestión Voy a poner un cementerio Porque Claro, se están envenenando Mis nuggets Si, si, si Si, tengo que poner un cementerio Que se lleve A esta gente de aquí, ¿eh? A ver Un cementerio Va Un cementerio Aunque sí Cubre A ver No Toda esa zona no la he cubierto Tengo que poner un cementerio por aquí Vale, vamos a expandirnos Un poco por aquí Vale Eh, dale la vuelta Esto Ahí Que si se quiere encargar Que se caiga en el cementerio Ok Vale Y esto Repararse, repararse Se nos complica un poco la cosa, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Que se ha quedado Como un cubito de hielo, tú Pero Que se los ha congelado Los nuggets Pero si se no se ha congelado ¿Eh? Mira, se escucha ¡Ojo, ojo, ojo! Volver Volver a vuestras casas Volver a vuestras casas ¿Dónde está aquí la alarma? No, ¿dónde estaba aquí la alarma? Ya no sé dónde estaba aquí la alarma Volver a vuestras casas Que os quede esto congelado Que os quede esto frozen Oh, ya me han acabado Lo de las expediciones Si, lo mismo ya pasa la tormenta Sí, ya pasa la tormenta Que se han quedado Unos cuantos cubitos de hielo Que se los han quedado Todos frozen, tú ¿Pero qué es esto? A ver Rejuvenecer Si yo le rejuvenezco Vale, está rejuvenecido Pero ahí dentro, ¿no? Sí Ups Pues qué bonito es el mar en invierno Bueno, ¿qué tenemos por aquí? En fin Ojo ¿Qué es esto? Vale, no hay pepitas en el equipo Deberías contratar algunas Consejo El equipo necesita algo para comer y beber Deberías comprar algo de comida Y consejo El peso del equipo está bien Sí, claro No llevan nada Vale, vamos a ver Porque yo nunca he visto las expediciones Son nuevas para mí Así que vamos a ver Cómo funciona esto Vamos a descrudriñarlo Por lo visto veo aquí Que ya hay capas de la tierra ¿No? Hasta llegar al núcleo Cuidado con el núcleo Que está calentito ¿Vale? Y aquí es para enviar expediciones ¿Vale? Estamos en esta zona de aquí ¿Bien? Bien De acuerdo Atributos de grupo La salud Que está bloqueado en el nivel 2 Y en el nivel 3 0 de 10 La moral es normal La comida Y el peso que llevan Vale Pone desadecuado 0 de 14 Ah, deseducado No desadecuado Deseducado y educados Me imagino que contra más educados Pues mejor serán Vale, hay aquí Bueno, suministro del campamento base Para mandar comida Cataplasma Que son las curaciones Perfecto Junto con agua Las dos cosas Y aquí son materiales Martillo y cuerda Que viene a ser hierro Por lo que veo Y la cuerda Que será madera Supongo Vale Entonces Expediciones Setting Mostrar Asignar ¿Qué pone ahí? Campamento Que pueden necesitar No sé qué pone ahí Pero no da igual Los settings Los vamos a dejar Las citas cual están Vale Lo dejamos aquí En stand-by Esta parte ¿Vale? Ya, ahora nos liaremos Con ello Porque tenemos que atajar Unos cuantos problemillas Que tengo por aquí Un nuevo vecino Echo Falls Acaba de empezar Su primera construcción Vale, Echo Falls Son Esta gente de aquí Con algunos Nos tendremos que llegar bien Aunque sea sin querer ¿Sabes? Pero bueno Ya son Se van todos juntos ¿No? Exiliados Ahí todos juntos Y había otro más por aquí No muy lejos Había otro exiliado A ver Bueno, a ver Nuggets infectados ¿Dónde están los nuggets infectados? Vamos a casa Que se nos está desmaderando esto ¿Vale? Vamos por partes A ver Esto ¿Se ha mejorado ya O todavía no? Supongo que sí Porque no me pone aquí nada Habrá mejorado Vale Esto sigue siendo Lo más Una residencia Que se ha tomado Digo, se ha caído Pero no se ha caído Vale Había una que me estaba Haciendo plantas Esta Vale Producción 118 Va perfecto Que era medicina Básicamente Entonces Aquí que hemos dicho Que En el bioma pradera Con 3 de agua La lechuga del diablo Nos permite cultivar En 8 minutos Y es lo más worth ¿No? Porque es lo que menos gasta Bueno Da igual Esto es lo mismo Es lo mismo Con lo cual Ni tan mal Vale 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 Esto es pradera Vamos a cambiarle a este Porque Porque cambia ¿Sabéis? Por tener un poquito De comida Diferente Pero como es siempre Lo mismo Los pobres Vale Y este está en bosque Y para bosque Tenemos que lo más worth it Es este Sí Da igual O sea Que esto es así Vale Luego teníamos que Eh Para hierbas Tenemos en roca En desierto Y en pradera Vale Más o menos Todo lo mismo Ok Bueno Por echar un vistacillo Vale Eh Ya han pasado La edad de Tudor Y lo han investigado ellos Porque les ha dado la gana ¿No? Sí Veo que ellos van por su cuenta Evidentemente Si no le ponemos nada Ellos van por su cuenta Van investigando Han pasado A la hora de De Tudor Y Y Bueno Pues espérate Si vais a la zona de Tudor Pues espérate Vamos gestionando esto un poco ¿Vale? Vamos poco a poco Bueno Ya han pasado ellos A la era Tudor ¿Por qué? Porque les ha dado la gana Han dicho Dios ¿Y a qué velocidad han pasado tú? Que ya tienen las casas Están medio tronchas Vuelve Bueno Vale Eh Hay que empezar a gestionar La electricidad Vale Están empezando a hacer residencias Están empezando a hacer de todo Bien Bien Vamos a centrarnos Que esto se nos empieza a ir de las manos Estos nagues locos Ya van A su bola Vamos a empezar a gestionar esto un poquito Porque se nos va Se nos va de las manos Vale Los pozos son todos mejorables El problema es que claro La materia prima Me va a faltar Y me va a brillar por su ausencia A ver que me ubique ello Teníamos Los ataques vienen del norte O no Y me estoy confundiendo yo Y vienen del sur ¿Dónde estaban las minas de hierro? Aquí Vale O sea que los ataques vienen del sur Del sur A como yo pongo el mapa Ojo cuidado ahí Vale Perfecto Vale Pues lo que vamos a aumentar ahora Son los pozos de agua Del tirón Porque si no Escombros Reconstruir Vale Nos hemos quedado sin hierro Venga Bien Vamos a priorizar Y a priorizar Porque si no No vamos a tener nada de hierro A ver Esto es una peluquería Esta es la cabaña de ingenieros Que está al lado de las minas Las cuales ninguno En fin No No mentemos más la bicha Vale ¿Cuánta gente Hay ya educada? Porque a partir de ahora Vamos a elegir a gente educada Vale Hay bastante gente Libre Por lo que veo Todos educados Cosa que está bastante bien Tenemos 5 páginas Casi 4 y media De gente Para poder elegir Para cosas Eso me gusta Entonces Esto para ampliar Requiere Es que requiere hierro Claro Y hierro Dirás ¿Cuánto hierro tienes? Cero Vamos a ver si podemos comerciar algo de hierro Se supone que el comercio Con los exiliados También había mejorado Cosa que bueno Pues Podemos ir echándole un vistacillo A ver Yo ponía esto Con el agua grande Hacia atrás Vale Comida vamos bastante bien Tenemos 28 puntos de De descubrimientos Vale Cada Cada 10 minutos Me da 5 puntos la escuela Perfectísimo Loco Perfectísimo Y bueno Como tenemos mucha gente Vamos a enviar a una expedición A ver que nos encuentran Vale Eh 33 3 Podemos enviar a 5 aquí 6 3 Normal Mira la moral baja Vale Y vamos a enviar No sé ¿Cuánta comida le pongo? Tenemos bastante ¿No? 39 Es mucha comida ¿Eh? 20 Y lo que no tengo es hierro Para mandar esto Vale Pues de momento nada Así os quedáis 6 7 8 9 10 Tiene que haber un compendio De gente lista Y gente que no sea tan lista Pero que tenga sus propias ideas Que los listos no pensarían ¿Vale? Y nos viene ¿Qué nos viene? Uf Una lluvia de meteoritos Veremos en que parte del planeta cae Vale Y cuando tengamos un poquito de hierro Le vamos a ir a dar chicha Entonces Como vamos bastante bien En general de alimentos Y cosas de esas Teniendo en cuenta Que esto es Uuuu Al avanzar de era Nos ha venido otro más Vale Vale Eso está bien Mira Podemos tradear Con esto ¿Qué es? Paga con Ecología Con esto Que por cierto La ecología Uf Espérate Uuuu Me voy a Si me voy a quitar Para allá No sé dónde quitarme Me voy a ir para acá Si mejor Esto Es lo que viene a ser La ecología ¿Vale? La ecología es Cómo está de salud El planeta Estamos al límite A partir de que Empieza a bajar de ahí Vamos a empezar a tener Problemas medioambientales Así que eso Hay que solucionarlo Ya Y cuando digo ya Es ya Pero claro Necesito suministros Entonces vamos a ordenar Que nos traigan Piedra ¿Vale? Que queremos piedra Ante todo queremos piedra Vale Y ahora ya Vamos a coger Y vamos a gestionar Un poquito de ecología ¿Cómo gestionamos ecología? Pues podemos hacer una cosa Nosotros plantar árboles Calidad del aire moderada Bien Lo que yo iba diciendo ¿Sabes? La calidad del aire Ha empeorado Un grupo de nakas Ha comenzado A rezar al unísono Por un momento de tranquilidad En el que celebrar La belleza de la naturaleza Creen que los ruidosos Generadores de electricidad Y la máquina Han comenzado a alterar El orden natural De las cosas Solo desean darle A la madre planeta Un momento de respiro Más importante aún Afirman que ya Han pedido flores Y catering Para la ocasión Y que no hay posibilidad De reembolso ¿Cuál es tu respuesta? No La industria es el futuro Deben aceptarlo Podemos dedicar unos momentos A celebrar Unos momentillos Para el planeta Sin problemas Vale Desactiva electricidad Más 10 creyentes Sí, sí, sí Claro No tenéis electricidad Que claro Las casas Tudor Requieren de electricidad Porque hemos pasado de era Porque a los nagues Les ha dado la gana Asquerosos Pues ahora lo sufrís Así está Vale Ya está Hido verde A ver qué pasa ahora El mundo se está enfocando Los árboles casi se han ido Bueno, a ver ¿Qué es lo que quieres? Usa el poder de creador Para deforestación Y plantar suficientes Vale, vale 15 creyentes Venga, venga Sí, esto lo iba a hacer igual Pero de otra manera Así que me da un poco Lo mismo Cuestión Truquito ¿Vale? Podemos crear Los árboles cerca de la base Y que la talen O podemos crear Los árboles Fuera de la base De esta manera No lo van a talar Y el aire va a ir mejorando Poco a poco Así que vamos a aprovechar Lo hacemos fuera de la base Y chundamos ahí la pandereta Vale Esto por A ver Los depósitos de agua Bombas de agua, ¿no? Venga Pues ala Todo A mejorar Y la torre meteorológica A mejorar A hacer gasto Vale Hido verde Usa Enforestación Ah, en la ciudad Quiere que lo haga en la ciudad Vale, pues mira Zonas verdes Venga Venga Un par de zonitas verdes Va Ahí Venga Zonas verdes Zonas verdes Va, va, va Que veáis un poquito de verde Venga Que eso se olvida Como son los árboles Por aquí dentro Ahí lo tenemos ¿Qué por qué? Hora de energía Vale Esto es un tiempo sin energía Vale, vale, vale Estamos mejorando Estamos mejorando La calidad del aire La calidad del aire está bajando Que da gusto, ¿sabes? Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Los parquecitos ¿Por qué? Porque nos va a mejorar La calidad del aire un montón Y entonces Hay que hacer los que requieren Y es que ya todos requieren recursos Ya todos requieren recursos Seréis hijos de Porque habéis cambiado de época Así es que Les reventaba a todos Vale, vale Parque de cupido Podemos hacer cinco Estos requieren nueve, nueve Seis y seis Nueve y nueve Venga Pues sale Vamos Vamos a poner Parquecillos En alguna zona extraña Como da un poco igual Donde los pongamos Pues eso Uno por aquí Creo que aquí Cabe otro Otro por aquí Nos venimos a este lado Venga Por repartirlos un poco No todos en el mismo lado ¿Sabes? Venga, aquí Que la zona es muy bonita Ahí estamos Muy bien Y a ver si Miramos lo de la policía Que lo vamos a necesitar en breves En breves Vale Eso por ahí Muy bien Venga Más, 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 más Hay uno por ahí Hay otro por ahí Por aquí Por aquí ya estamos construyendo esto Con lo cual vamos a poner Otro por aquí ¿Nos atacan? Pero bueno Ya nos están atacando Pero o sea ¿En serio? No ¿No le crees un árbol ahí, hombre? A ver Esto desde más arriba ¿No? Venga Vamos Ya está Si no sabéis lo que hay ¿No? Venga Fuera Que sí Ahora que os vais corriendo ¿No? A ver Ven aquí Ahora sí Ahora sí No, al mar no le tires Que luego pasa lo que pasa Vale, vale, vale ¿Quién está atacando por aquí? ¿Quién? 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 ¿Dónde? 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 Yo os protegeré Pero me tienes que decir dónde están ¿Dónde? Nos atacan ¿Dónde? Dime dónde Está camuflado No le veo Otra vez nos atacan La zona de las minas ¡Eh! Te he visto Te he visto Gamberro Vuela por el espacio Y más allá Aquí va el nugget Volador Sin más Pfff Pues eso ¡Madre mía! Hay que defender justo así ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente defendiendo? ¿Eh? ¿Dónde está la atalaya? Que todavía no está construida Cabaña de ingenieros ¿No había una atalaya por aquí? Dios, pero mete a alguien aquí ya Tú, te ha tocado A matar bichos A matar gente Ufff De verdad, ¿eh? No hacen más que atacarme Y todavía no puedo atacarle Porque no tengo las tropas Me estoy poniendo nervioso Y me estoy calentando, ¿eh? Me estoy calentando Tú no A ti no te quiero todavía A ti Vale, aquí Ahora hierro Hierro, hierro, hierro Por 7 de ecología Esto de momento no me interesa Madera, madera, piedra Aquí bidones Piedra Pero es que esto no me interesa todavía, macho Toma, te tradeo esto Para ver si me pones algo interesante Y estos son 4 Por 80 Venga, te lo tradeo Todo lo que sea por esto Venga, a tradear No quiero vender por ecología Vale Y hierro, hierro, hierro Por 4 24 de hierro Por 4 Venga, llévate a 4 Ya traficamos con gente Toma, hay madera 15 por aquí Venga, del tirón Y ahí Felicidad 40% de descuento Así me gusta Que me hagáis ofertas De piedra vamos bien Pero venga Dale caña Mira, que contentos están, ¿eh? Eh, un able Vale Todavía un able Ah, se desbloquea aquí Perfecto Vale, bien Vamos a ver 33 Hemos dicho que el tema de comida Es que ahora si puedo meter esto, ¿sabes? Vamos a meter 10 10 por aquí Y 21 de comida Vamos a meter Mucho peso llevan Vale Eh ¿Así os vale? Venga, sí, vale Enviar expedición Primera expedición enviada Con 21 de comida 10 de esto Y 10 de lo otro Vamos a ver qué tal va Ay, se va viendo cómo va bajando Oh, qué bonito, ¿no? ¿Y cuánto dura esto? Porque esto durará Vale, un río de montaña Turbulento Fui a lo largo del camino Un grupo los miró Miró los escombros flotando Eh, persiguieron Sí, algo Bueno, luego hacemos un resumen De todo esto, ¿vale? Ah, qué bonito Van a ir bajando Bajando y bajando Qué buenito Ahí sobrevivan Sobrevivir, amigos Sobrevivir Vale, ¿qué tenemos aquí? Torre de evolución No, yo quiero mirar esto Ahí lo tenemos Propuesta de ley Comida para todos Estudios acelerados Estudios acelerados Sí, sí, sí Darás estudios acelerados Que me sean todos listísimos Que la liamos Que la liamos Y esto está ampliando Lo que le da la gana Bueno, a ver Que se me está yendo de las manos Párate Párate Despacito Con calma Aquí que me ha desbloqueado Oh 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 Necesito cemento Necesito glass Necesito cristal Necesito iron Pero bueno Pero bueno Pero bueno Esto es una residencia ¿Y aquí quién hay? En la cantera Asignar a todos, hombre Perfecto ¿Y tú? Perfecto Vale De piedra ya tenemos ahí al tope Eh, felicidad Vamos bien Meteoritos Bien, bien de camino Ataques Ya hemos recibido dos En el día de hoy Hoy lo vamos a dejar por aquí Ya tenemos la expedición en marcha De hecho nos podemos despedir Mientras Últimas noticias En el lado positivo Eh Moniten Se encontraron artículos Pero desafortunadamente Alimentos disminuidos en 3 La moral disminuyó en 12 Ok Vale Ah, mira Están encontrando aquí artículos Brújula subterránea rara Y luego con esto ¿Qué hacemos? ¿Lo vendemos? Ok Un huevo Un huevo manchado común Un huevo Enorme Lo suficiente Grande Como para hacer una tortilla Para todo un pueblo Vale Esto me da no sé qué Esto que me da Pila Será de energía o así Bueno, ahí va El grupo inicial de 10 Van ahí Pim, 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 pim Van haciendo sus cositas Hasta que caigan aquí La palma en todos Pero bueno Acampar Podemos recordar Acampar Que sigan, ¿no? Vieron Ojo, ojo La fiesta se acercó A un valle resonado Con gritos A lo lejos Vieron a un grupo De nuggets exiliados Luchando con algunos ends ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, ahí van Venga Lo que sea Que no tenemos muchos puntos Estamos ahí justitos Vale Páralo 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 Porque lo dejamos aquí Se nos está complicando Un poco esto Va todo como de repente Demasiado rápido Ya estamos en la zona Tudor En la zona medieval Están ampliando todo Todavía nos faltan Muchas ampliaciones de cosas Vamos con los materiales Justos Aunque bueno De ladrillo Vamos bastante bien De tablones tenemos 96 Piedra 160 Que he estado comprando Madera todavía Tenemos que hacer Para que nos cultiven Los Los arbolillos y demás El aire hay que mejorarlo bastante Subirá en cuanto me terminen Los parques Pero claro Están a tope los nuggets ¿Vale? Los nuggets están a tope Porque están construyendo Y mejorando un montón de cosas Así que hay que darles Un poquito de tiempo Y a su vez Parece que bueno Aquí desbloqueamos también Más misiones Mira el corazón roto Es lo que todavía No Pero bueno La provocaremos La raíz del problema Por aquí ya tenemos Tres cosillas Vale Ok 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 Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo dicho Lo dejo por aquí Y si Es que Los próximos capítulos Van a ser canelita en rama Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao